Ricardo, 4 por 8, 40. 4 por 8, 8 por 4. Es lo mismo, son 5 días, trabajas 8 horas. ¿Saben por qué salimos mal en las pruebas de matemática PISA? Una vez más, termina un debate y nadie habla de propuestas, nadie habla de lo que se dijo positivo para el país. Esto es lo más importante que pasó en el debate. Increíble, pero cierto. Nadie habla de otra cosa que no tenga que ver con el 4 por 8, 40. Definitivamente, así anda mi país, lo que a la gente le gusta, el morbo, el patio limoso. Cero propuestas, esto es lo que nos tienen acostumbrados los políticos. Y estos medios de comunicación a nivel nacional. Y por supuesto, esto es lo que siempre vamos a ver en cada uno de estos debates. Por eso es que, hey, mucha gente no quiere verlos. Porque pasan estas chavadas, estas cosas increíbles. Bueno, aquí está 4 por 8, 40. Increíble, pero cierto. Así anda la estrella. Que no brilló, no solamente no brilló, sino que se estrelló hace rato, hermano. Las estrellas de cartón. You know, brah.